Pero, Claudio Polcanige, Mariana Ananis, para los que somos fanáticos del fútbol, era como una pareja, pero indestructible. Siempre de la mano pensaba de lo que ostentaba. Mariana Ananis fue la primera mujer en ostentar y mostrar ese costado del fútbol que hoy es lo más natural del mundo. Dicho todo esto, esta pareja no, no, no creo que llegue a ningún porte. Era como la previa de Guandanara, Mariana Ananis. Exacto, claro. Exacto. Sí, exactamente. Bueno, es la nueva. Niki, eh... ¿En qué anda? No, porque... No, no, porque vi para ahí, vi un corazón. ¿Quién le escribe a Niki? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Qué niñaste? A diferencia de Ari, a diferencia de Ari, con todo respeto a Ari que tiene que agachar como Maroc, veo para ahí, le digo, le iba a decir, Niki, vi un corazón así. Alguien le escribe a Niki que no sabe. No, bueno, podemos ver el corazón. No le escribe al aire. Corazón, alegra, cubero. No podés cambiar el chat. Claro, cambió. No, 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 no. Es viva, Niki. Pueden verla ahora, pueden verla ahora. A ver, espérame, espérame. Prueba, queremos pruebas. Dame un segundito, le voy a escribir a Alegra, le voy a escribir a Alegra. Dale un audio. Dale un audio. Hola, Ale, ¿cómo estás? Te sigo en Instagram y vos también a mí, así que te agradezco mucho. Mamá está laburando, digo, por si... Somos el tío Pollo y la tía Sandra. Mamá está ahora hasta el aire, tiene que estar chequeando la temperatura, mi amor. No me reten a la criatura. Somos tíos, salvo cuando cumplas año, porque no tenemos mango. Ahí, ahí. Ahí está la madrina, ahí está la madrina. No, no, los tíos están para los regalos. Bueno, y mandanos corazón. Qué linda foto tiene Ale. Tomá, gracias. Qué linda es. Ahí está, listo, perfecto. No, le mando un mensaje a la iglesia, pues está. Bueno, Niki... Perdón, vieron que soy medio control freak, no puedo cuando no están conmigo. No estar controlando todo, qué hacen, para dónde van la hora. Bueno, con sus hijas. Un problemita de madre. Solamente con tus hijas o con las parejas igual. ¡Ay, papá! No, 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 no. No, 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 no.